Bueno, pues llegamos a Bernet Koyesh y no sé cómo se pronuncia, la verdad, nunca tuve el audio. Bernet Koyesh. Desarán los diálogos, independiente de lo que le demos, vamos a tener que ir nosotros solos, por ejemplo, ahora le vamos a dar a por favor ven conmigo, está oscuro aquí, que no, lo se toma como un sarcasmo, y se va al despacho. Vale, tenemos que buscar el diálogo, sabemos que está en la colección Dunlop, pero voy a hacerlo para destapar todas las colecciones, de hecho, hace poco, pues jugando, me di cuenta de que para, bueno, ahora miramos, está aquí, en la colección Dunlop, mira, va a estar fenomenal, porque en la estantería caída hay dos maneras de recuperar, si está ahí, hay dos maneras de recuperar el diálogo. Vale, subimos, estas son las escenas del principio del juego, digamos que sigue todo lo que ha pasado aquí, no llegamos ahí arriba, necesitaremos otra cosa, observamos un poco, piezas no identificadas, pero sabemos que aquí detrás hay un cofre, vale, pero el cofre forma parte de la colección War, si os ha tocado la colección War, pues está aquí. Necesitamos una llave que ya conseguiremos más adelante, vale, cogemos la punta de flecha que la necesitaremos para una de las maneras que tenemos para conseguir el diálogo que está en la estantería tumbada, bueno, pues vamos a mirar más estancias, vale, ya podríamos, bueno, tendríamos que ir abajo, pero casi que podríamos empezar a hacer nuestra parte, pero voy a hacerlas todas, repito, para, si necesitáis, si estáis siguiendo esta guía y queréis, si os ha salido otro lado lo podéis hacer porque os explicaré cómo resolverlos todos, vale, tenemos el trapo, miramos y necesitaríamos coger el carbón para, lo haré de esta manera, de las dos maneras, pero quema, tenemos que usar el trapo con el carbón para cogerlo, vale, perfecto, tenemos el carbón, para subir aquí arriba necesitamos otra cosa, damos el chicle, que, bueno, que ahora me lo he saltado, pero podría haberlo cogido ya, no pasa nada, vale, salimos, vamos a mirar más estancias, vamos a ir al despacho de Indy, que aquí también puede haber cosillas, hay que instalar a la Sofía, podemos hablar con ella, nos puede preguntar cosas, vale, no te quedes aquí, si, lo estamos buscando, vale, abrimos la nevera, lo necesitaremos para mover el totem, vale, necesitamos una mayonesa que hay aquí dentro y aquí ya estaría todo porque, bueno, hay un baúl arriba, pero si no recuerdo mal, no tiene, no tiene nada importante, vale, de momento no hemos hecho ninguna, ahora empezaré a resolver, ya creo que tenemos, si no recuerdo mal, todas las cosas necesarias, yo creo que no hay nada por aquí, no, no, la puerta no se abre, la ventana, bastante, que yo recuerde, no hay nada aquí, yo creo que ya está todo lo que necesitamos del despacho, yo me atasqué aquí muchísimo, muchísimo, porque ahora cuando resolvamos la manera que lo tenía, no lo veía, no lo veía, porque no veía que pudiera haber un libro dentro de donde estaba, no me cabía el concepto, vale, subimos, volvemos a subir, tenemos que darle a usar cuerda, muy bien, vale, ahora usamos la mayonesa con el totem, veis que si le vais a tirar, te dice que no, que no se mueve, pero al usar la mayonesa, entonces sí que podremos tirarte el totem, tenemos que hacerlo dos veces y ya podemos subir a la parte de arriba de la que habíamos caído, que este sí que es el inicio del juego, vale, aquí puede estar en la urna, que ya habríamos hecho, nos dice que es de una colección, de la colección World, no, aquí lo que está es la llave del cofre de abajo, hay unas cenizas dentro, si le vamos a coger cenizas, hay una llave, vale, y esta habitación pues ya la tendríamos, vale, la llave abre el cofre que hemos visto antes, pero aquí ya no, no queda nada, bajamos y usamos la llave y si os han dicho que está el señor Costa que era de la colección World, cada partida es diferente, ya os digo, entonces según te toque, pues puede, puede estar en un sitio u otro, uno el cofre de arriba, vale, ahora vamos a ver más, otro es la estantería que es el que nos ha tocado, y el otro, no, que me dejo una cosa, en el pupitre hay que mirarlo, lo cual nos activará que hay un chicle debajo, seguro que hay un chicle debajo, es como un tópico de los pupitres, vale, ahora sí que creo que ya está todo, 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 con el chicle bajamos otra vez a la sala de calderas, y en la sala de calderas habría que subir hacia arriba, recordáis al principio también resbalamos hasta aquí, pues está muy resbaladiza y usamos la brillante idea de ponernos un chicle en los pies, o sea, tú no puedes sumir pero poniéndote un chicle en los pies, sí, ¿qué lo dirías? No sé, que le mejore la atracción, vale, hay la estatuilla de gato, entonces esta es la que yo tenía y les digo que me atasqué tanto, es de la colección Askenazi, lo cogemos y ya no podemos coger más gatos, pero porque los otros son duros y este es de cera, vale, el libro, este es el diálogo, está a punto de caer, voy a hacer de las dos maneras, pero aquí estoy aquí, voy a hacer la primera, la primera sería el látigo, no recordaba bien si funcionaba o no, pero no, hay que usar, hay que tirar el carbón, digamos, es que no entiendo por qué con el látigo no podía hacerlo, pero y es el diálogo ya, el diálogo perdido de Platón, ojalá me hubiera tocado a mí la primera vez que lo hice con nueve años que tendría este, es uno de los más simples y hay dos maneras de hacerlo, no, me tocó el gato, sí, sí, vale, pues hasta ahora tenemos el cofre, el estante caído y el gato y yo diría que no hay ninguna más, te puede salir en una de esas tres, vale, voy a hacer el otro modo que hay si te sale la estantería, puedes hacerlo con el carbón, es independiente, bueno, voy a hacer primero el gato y así ya nos lo quitamos de encima, abrimos la caldera y usamos el gato de cera y se deshace, y si os han dicho que es la colección Askenazi, estaría dentro del gato, di vueltas y vueltas y vueltas y no, se me ocurrió meter el gato en la caldera, no se me ocurrió cogerlo realmente, vale, la última manera dentro de la estantería es desatornillarlos con la punta, si lo hacéis la primera vez os saldrá el primer tornillo, pero el lindy no quiere hacerlo más porque le hace daño, así que probamos el trapo y una vez con el trapo, ya podemos ir desatornillando todos los tornillos de la estantería, y ya se queda perfecto, y uno más, y desatornillado, es lo mismo, os repito, el agujero que hemos visto, el agujero da a cuando hemos tirado el carbón, pero aquí también puedes hacerlo, no hay nada porque ya lo hemos cogido, ya tenemos el diálogo, vale, y estas serían todas las maneras de hacerlo, vale, nos vamos al despacho y a decirle a la Sofía que ya hemos encontrado el diálogo, lo tengo, pero la verdad es que es un momento crucial en el juego, lo tradujo el de la selva, vale, no hace falta salir porque si lo queréis mirar es interesante, pero tendremos que consultarlo varias veces, pero vaya, es una traducción del Charles Stenhart, lo que voy a hacer es guardar, guardar también, yo os recomiendo guardar porque ahora va a haber una bifurcación de los tres caminos a elegir, entonces si lo tenemos aquí guardado podemos volver en cualquier momento y pues hacer una línea, otra, otra, la verdad es que cambia, no es que sea totalmente diferente porque muchas localizaciones coinciden, por no decir la mayoría, pero los puzzles son totalmente diferentes, vale, entonces nos pregunta esto, los datos estaban mal y es básicamente el error.